Y otra chimenea a la izquierda en esa pared de mármol italiano. Puedes salir todas las mañanas a ver el amplio bosque del cual eres el rey, dueño y propietario. Hemos llegado a la vía a Tutupalli para ver una casa como les gusta, con un gran diseño y con esos añañáis que dices, oye, aquí puedo tomar inspiración para mi futura clase. Acompáñenme a este inmueble que impacta. En esta casa podrían entrar tranquilos unos 10 vehículos y van a ver el garaje que tiene, pero sean bienvenidos para conocerla desde aquí. La casa tiene 407 metros cuadrados y tiene 8000 metros de terreno. En donde tienes una sala, tranquilamente pueden estar 10 personas, que tienes una chimenea a la derecha y otra chimenea a la izquierda en esa pared de mármol italiano. Aquí tienes un comedor para 8 personas en donde una de las cuestiones de valor agregado que tienes aquí es la vista hacia acá. Para mí siempre, esta es una de las postales más hermosas que puedes tener en cualquier casa y es la vista a los exteriores, en donde vas a estar seguro que nunca te van a atrapar la visibilidad que tienes. Puedes salir todas las mañanas a ver el amplio bosque de cuál eres el rey, dueño y propietario. En la parte externa de esta casa, tú tienes aquí un área de parrilladas, en donde tienes una pequeña televisión para ver el fútbol, compartir con amigos, que no te pierdas ninguna jugada. Tienes una parrilla muy profesional para poder compartir los fines de semana, invitar amigos con tu respectivo grifo para cualquier cosa que necesites aquí. Tienes una mesa exterior, una especie de desayunador para 4 personas, esta salita y aquí una chimenea, también para poder amenizar el ambiente. En la parte interior, tenías allá un comedor, aquí tienes otro comedor para 6 personas, en donde tienes empotrada en la pared de mármol una televisión para poder cocinar y estar aquí pilas compartiendo con la familia. Este vendría a ser una especie de comedor de diario. Acá tienes un desayunador para 4 personas y en el mesón central de la cocina tienes esta área que, como van viendo en los últimos diseños que están saliendo, es muy importante que ya la cocina esté integrada con el resto del ambiente para que quien esté cocinando no esté solito en la casa, sino que pueda compartir con el resto de personas. Una de las cuestiones que me llama mucho la atención es la tendencia a estos bares para que los vinos estén siempre a la temperatura perfecta y aquí tienes igual un barcito para ciertas cosas que necesites utilizar. Aquí tienes el lavaplatos, tienes estantería para los vasos y las cuestiones que puedas necesitar en el día a día, tienes horno microondas y el horno normal para las cuestiones que necesites cocinar y una mega refrigeradora, que bueno, aquí estamos para actualizar luego el software, pero estas ya son las inteligentes que te puede dar cualquier cosa que necesites, que tiene hasta parlante para cualquier cosa que puedas necesitar. La pregunta aquí suele ser, ¿y el complex? Acá tienes bastante escondida la alacena que es sumamente amplia para que puedas poner todas las cosas que necesites e incluso puedes utilizar la mitad como una pequeña bodega. Es importante notar que aquí tienes incluso esta parte que es la de congelador, en donde, disculpa aquí de metiditos, tienen hasta el helado del Monte Bianco, que si es que tú eres una familia cuencana, debes saber que los buenos momentos con el resto de ocupantes que vayas a tener, ya sea la familia, visitantes, familia, o hasta la suegra, siempre con un buen helado en el congelador, es como se disfruta mejor. Estamos en el área de la sala y aquí, desde todas las partes, tienes un área exterior en donde aquí puedes venir a relajarte, tienes la casa de los perritos, una bodeguita y nuevamente todo el amplio terreno lleno de árboles en donde tú eres el señor y dueño y propietario. Acá, en la parte de los perritos, si ustedes le ven, tienes incluso en la parte de arriba un techito para que si es que llueve los mijines estén protegidos y no tengan problemas. En parte del diseño de esto, si ves aquí en el diseño exterior, la madera también sigue siendo parte de los detalles que tiene esta casa que hace que sean muy acogedores. Aquí, en la parte del tumbado, nuevamente en la cocina, ves como los detalles de madera en la parte de la cocina y en los laterales de los comedores y de la sala siguen realizando de una manera espectacular. Los diseños de las lámparas van muy bien con la decoración que hace que realmente digas oye, qué bonito que está vivir aquí. Acá, tú puedes ver un gran espejo con el iRobot. Esto es el Roomba, que es como que en vez de que estés vos mismo ahí tapeando o barriendo, ya tienes un robot que se encarga de que toda la casa esté limpia siempre. El baño social, tienes aquí tu lavamanos, muy bonito, con un diseño previo donde es accesible para todos. Y ya el Pipi Room está en esta parte interior, también con un lindo diseño, muy estilizado. Me gusta y me llama la atención la combinación del negro con la madera. Le da un muy buen toque a toda la casa. Si ves igual acá, la pared negra, la madera, aquí tienes un contraste con otro de color y el tragaluz que hace que esté muy, muy bonito el ambiente en toda la casa. Te invito a que conozcamos el cuarto principal al momento que te recuerdo que si es que quieres registrar una marca, la opción es que vayas a ulpig.com y en cuatro minutos hagas todo el proceso. El resto déjanos a nosotros. Con esto, venga que conozcas del cuarto principal que es grandote, pero como siempre hay que ser metidito hay que ir viendo el baño. Aquí tú puedes ver que tienes separados los espacios, tienes la bañera con una televisión, tienes aquí una ducha, tienes el chévere diseño que va desde arriba, dos lavamanos que los puedes utilizar ahí con tu pareja para que no estén peleándose oye, pero ya tengo que irme yo a la oficina, pero ya también tengo que irme a la oficina. Y aquí la parte del inodoro que está igual privado con esta puerta de vidrio para mayor seguridad. En esta parte tienes un guardarropa bastante amplio, un mega vidrio para ver si es que el outfit del día está bien. Hoy día me he vestido con mi saco Gustavo Moscoso. Entonces, si ves la abundancia de poder verte en este espejo y decirle estoy bien, solo que Gustavo Moscoso mandó a Instagram una observación y me dijo que este botón del saco que es de un traje de él debería ser café como blazer. Entonces, eso tengo que ir a comprar. Y acá tienes ya una cama de dos plazas y media. Acá tienes otro closet muy amplio para guardar cualquier cosa que necesites. Acá tienes los espacios exteriores para que cuando te despiertes siempre digas gracias madre por haberme parido ecuatoriano. qué belleza despertarse con esta vista. Si es que tú quieres que un agente inmobiliario profesional te ayude con la visita a esta casa escríbenos al 0987338347 y a ventas arroba marcasqueimpactan.com para cuadrar la cita. Siempre hay aquí una de las observaciones que hacemos yo no soy arquitecto no soy corredor de bienes raíces yo soy un curiosito que me encanta conocer estas casas nuevas y con mi familia hemos hecho durante bastante tiempo pues me gusta la inspiración que puedes ver dentro de esto pero acorde a la ley es un corredor de bienes raíces profesional certificado el que te ayudará a guiar allá en la parte final en caso de estar interesado en adquirir este inmueble. Bueno aquí pueden seguir viendo apreciando la casa y vamos a que conozcan la sala de estar y los dos cuartos de los guaguas. Acá ven una sala de estar totalmente confortable y acá vas a tener tus dos cuartos que son para los niños. Este es el primero en donde tienes un baño completo acá tienes un espejo para nuevamente ver que el outfit esté bien y aquí el cuarto para los guaguas siempre con mucha luz y con esta vista espectacular al exterior. Este es el otro cuarto de los guaguas aquí tienes un baño completo con todas las cosas que un baño debe tener el espejo para los outfits y aquí una cama de dos plazas con su respectiva televisión el closet completo un área de estudio para los deberes que necesite hacer obviamente uno en el colegio o en la universidad y esto que me encanta nuevamente naturaleza de despertarte diciendo vean todo mi reino. El costo de esta casa son 537 mil dólares pero hay una parte que es especialmente espectacular y es el garaje y como que el salón de juegos para quien se coja primero ese salón ya les voy a mostrar. Si ven las puertas tienen esta especie de vidrio templado que se ve muy elegante tú tienes incluso las luces superiores con dos tragaluces para que puedas tener aquí tus dos vehículos y con estas luces se vean hermosos así ves el techo incluso es de madera para que digas puta tomas una foto de tu carro y digas oye que lindo que está mi carro pero es esta zona de acá en la que dices puta y aquí si va a ser un concurso a ver quién gana primero de decir este va a ser mi cuarto que es una zona especial que aquí el que ganó puso su pequeño gimnasio que tiene acá sus pesas en esta alfombrita pero además tiene aquí sus bicicletas con la televisión para que los días en los que está lloviendo te puedas subir a tu rutera y aquí puedas entrenar incluso aquí tienes muchos compartimientos para guardar todos los añañáis que la bicicleta lo amerita aquí tienes otra puerta con la que puedes entrar a la casa principal que ya la puedes ya las conocimos tienes aquí un chico espacio donde te entra una moto chiquita y acá tienes el área de lavandería que dirás pucha pero y dónde voy a lavar mi ropa esto es un consejo que me había dado mi mami que en toda casa necesitas tener uno de estos lavadores para que a veces llegas con los zapatos sucios que no vas a poner ni en la cocina ni en el baño sino en este los zapatos que dan pepa lavadora y secadora uno de los valores agregados que tiene esta zona que si bien está un tanto alejado de Cuenca que es Tutupali es que es una zona de expansión urbana esta casa está dentro de una ciudadela que ni se van a oler que adentro hay estas casas tan bonitas como las que ustedes pueden ver que es un parámetro de seguridad adicional y que como siempre les repetimos en este segmento hay muy buenos ingenieros en el Ecuador hay muy buenos arquitectos en el Ecuador hay muy buenos diseñadores de interiores en el Ecuador y que esto hacemos para que ustedes también puedan ir tomando inspiración para cuando les toque hacer su casa nueva pero más importante que el diseño de los ladrillos siempre va a ser con quien la puedes compartir eso